¿Qué hacer si ICE me detiene? La forma usualmente como inmigración llega a las casas de familia, llega con la policía. Toca la puerta y la persona mira por la rejilla y abre porque es la policía. Nosotros los hispanos tenemos una creencia que dice el que nada debe, nada teme. Eso no es así. Porque si uno, alguien por lo general, las familias inmigrantes, siempre tenemos alguien indocumentado en la familia que vive en nuestros hogares. Entonces, abrirle la puerta a la policía o a ICE quiere decir que usted les ha permitido entrar. ¿Podemos rechazar esa entrada? ¿No abrir la puerta? Sí, usted puede no abrir la puerta. La única forma en que la policía podrá entrar forzosamente a su casa es si tienen una orden firmada por un juez. Y a los abogados nos encanta decir, si la policía no tiene una orden firmada por el juez, no abra la puerta. Pero en realidad, en esos segundos en que ICE toca la puerta, usted lo único que hace es paniquearse. Uno no entra en pánico. ¿Verdad? Entonces, o si no entra en pánico, alguien llora, el niño llora, el perro ladra. De todas formas, es casi imposible escondérsele a ICE. Entonces, yo estaba pensando qué sería lo mejor para mis clientes si en el momento en que llega ICE lo detiene. Yo creo que lo importante es memorizarnos algunos teléfonos, ¿cierto? Porque ahora que tenemos los celulares no memorizamos nada. Pero memorizarnos algún teléfono de alguna persona que nos vaya a ayudar. Ya sea su hermana, su novia, su mamá. De alguna persona, de donde cuando usted lo detenga ICE y lo lleve a un centro de detención, a una cárcel, usted pueda llamar COLECT, pagando la persona que recibe la llamada. Y que usted pueda llamar y decir, me detuvieron, estoy en tal parte, necesito ayuda. Eso es una de las cosas más importantes si te detiene ICE. Memorizar un teléfono. Lo segundo, que el dinero que estás ahorrando, lo pongas en una cuenta bancaria donde usted tenga acceso cuando lo manden a su país. Entonces, memorizar un teléfono. Que usted tenga acceso a su dinero si lo deportan, ¿cierto? Y tener un contacto de un abogado al cual usted pueda llamar a ver si alguna cosa podemos hacer por usted. Averiguar si tiene alguna forma de salir con alguna fianza o si de pronto usted tiene, de alguna manera, una forma de volverse residente legal de los Estados Unidos. Síguenos en las redes sociales. Llámanos o visita nuestra página web.